Como parte de la gira de trabajo efectuada por la costa de Oaxaca, el precandidato a la gobernatura del Estado por el Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Estefan Garfias, se reunió con microempresarios y empresarios de Santa Cruz Huatulco, que simpatizan con este proyecto del Sol Azteca y quienes uno a uno le fueron refrendando su respaldo y apoyo para que sea el precandidato de la izquierda y por ende de la alianza PRD PAN-PT. En cada una de las intervenciones, las y los invitados destacaron el crecimiento que ha tenido la campaña que inició hace apenas unos días Pepe Toño, quien es de acuerdo a las encuestas presentadas hasta el momento, es el precandidato ganador, ello a pesar del poco tiempo que tiene de haberse iniciado en esta contienda democrática. Sabemos de tu entrega por nuestro Oaxaca querido, sabemos que eres un hombre recto, honesto, que ha dedicado su vida al servicio público, a ser una política diferente, una política de entrega encaminada hacia el bien común de la ciudadanía. Creemos en lo que dices, sabes y puedes, manifestaron las y los microempresarios y empresarios costeños. En este encuentro se tocó un tema fundamental para la vida de las y los huatulqueños, el mejoramiento e impulso de la economía, turismo e inversión que genera empleos para el progreso de las y los ciudadanos, la conectividad, educación, salud, seguridad e infraestructura básica y carretera. Cabe destacar que como parte de su labor, Pepe Toño tuvo la gran oportunidad de colaborar para defender y detener la matanza de la tortuga golfina, colocando de esta manera un granito de arena para que hoy Mazunte sea reconocido como pueblo mágico. En el tema de la educación, a Estefan Garfia se le planteó la posibilidad de apoyar a los jóvenes que quieran continuar con su preparación profesional, ya que quienes tienen el deseo de superarse, se ven en la necesidad de emigrar hacia estados como Veracruz, la Ciudad de México o la capital del estado, a lo que planteó la posibilidad de otorgar becas para estudiantes universitarios. Si no generamos riqueza, no podemos repartir riqueza, dijo Pepe Toño, y abundó que Huatulco puede ser un centro de generación de empleos, pero para ello es necesario que sea un polo de desarrollo y se generen políticas públicas para detonar el desarrollo de la industria sin chimeneas y de todos quienes dependen de ella. Finalizó diciendo que es tiempo de cambiar el rumbo y de mejorar el futuro de las y los oaxaqueños, y lo haremos sembrando la semilla del surco de la democracia para ayudar a quien menos tiene, pero al mismo tiempo coadyuvando para que las y los inversionistas generen empleos e inviertan en la entidad.